La preocupación por las prótesis mamarias de la empresa francesa P&P llegó a Latinoamérica, ya que más del 50% de las exportaciones de prótesis mamarias iba a estos países. Todo esto luego de la alarma desatada por las sospechas de que la firma, que cerró en 2010, empleó silicona industrial para fabricar sus implantes. Que la homologación que obtuvo en su día, con certificado de calidad, y que por eso se le vendió a todo el mundo, se usaba un material de muy alta calidad, pero luego durante los años sustituyen ese material por otro sin que haya ningún tipo de control. El pasado viernes, a raíz de un aumento de las denuncias por rotura de las prótesis, el gobierno francés pidió a las usuarias retirarlas de manera preventiva, incluso si no muestran deterioro. El Estado francés se comprometió a pagar la intervención, aunque solo colocará nuevos implantes en las pacientes que los llevan por motivos médicos y no con fines estéticos. Esta semana los responsables de sanidad en Europa llegaron a la conclusión de que es exagerado obligará a las mujeres a quitarse las prótesis como lo hará Francia. El resto de los países limita su recomendación a que pidan una revisión con el cirujano que los operó. Prácticamente la totalidad de los países y de las autoridades sanitarias de Europa, lo que hay que hacer es un seguimiento cercano de los temas, pero no la explantación preventiva. Se calcula que unas 300.000 personas en el mundo usan las prótesis mamarias fabricadas por la empresa francesa, que llegó a ser la tercera más importante del mundo en este sector, pero aún no hay cifras oficiales.